Mi diseño suelto, no pongo sin culpa, no pido perdón, déjate conmigo Mi felicidad, mi madre, yo quiero mirar, pensar en un conflicto Que tanto hay un lado, guarda de mi mente Nosotros no me explico, que quedo sin tanto, y no estoy dejando No, no estoy dejando, no estoy dejando No, no estoy dejando